Muy buenas a todos chavales, hoy os tengo un nuevo vídeo, como sabéis últimamente estoy dedicando mucho mi canal a jugar al Minecraft y vídeos así pero sé que no todo el mundo que está suscrito a mi canal es por jugar al Minecraft, entonces no quiero dejar la excepción de Android apartada porque sé que mucha gente pues también está por vídeos sobre Android, sobre juegos, sobre tutoriales, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es de vez en cuando subir vídeos de Android y de Minecraft de Minecraft, como de Minecraft es más fácil y suelo jugar más con los colegas y tal, pues a lo mejor traeré más que de Android, pero bueno, no quiero dejar esto apartado Tengo uno sobre, como vosotros sabéis, tengo aquí, esto es un BQ, el BQ, BQ, a ver si enfoca, Aquarius 5 HD Y bueno, lógicamente, quiero, todas las marcas tienen pros y contras, pero bueno, esta marca es una marca que ha tenido mucha fama con móviles muy buenos, entre comillas, y baratos, entonces quería haceros un vídeo mostrándoos los pros y los contras sobre esta marca o por lo menos sobre el dispositivo que yo he podido tratar y algunos que he podido trastear por ahí Entonces, vamos a empezar con el vídeo, este vídeo es sobre el mejor Flick Kit de fútbol para Android, perdón Flick Kit todos sabemos que, o casi todos sabemos que es un juego en el que tenemos que tirar, pues, hay Flick Kit de fútbol, de valores de rugby, etc. Entonces, yo tengo este, que es el Flick Shot 2, en el cual es de fútbol y es bastante, bastante bueno Vamos a darle, muy importante que tenemos que tener, como veis aquí arriba, la conexión a internet activada Sobre todo, bueno, pues, si es por Wi-Fi mejor Entonces, aquí tenemos el dinero que tenemos, disponemos de mil, mil monedas, por así decirlo Entonces, una cosa importante es que el multijugador para jugar, que es más o menos lo más entretenido Necesitamos cinco mil para participar y que tendríamos ocho mil Entonces, esto de la ropa, la ropa simplemente, pues, pulsáis ¿Dónde es? ¿Dónde es? A ver, un segundo, pulsáis multijugador, por ejemplo Y el multijugador será con donde cambiéis lo que es el balón, por ejemplo Aquí vuestro aspecto El que más guste o el que más queréis que se parezca a vosotros Bueno, aquí podéis cambiarle, pero, por ejemplo, aquí esto que es de Argentina, Brasil, Croacia Entonces, Islaterra Esto será, con el gallo, será Francia Holanda, México, España, Alemania y Túnez Bueno, entonces, ya no me las conozco Estos son en plan, pues, distintos colores Puedes decir que si es del Real Madrid, pues, te la puedes poner todo blanco Si, no sé, si tienes dinero, si quieres gastarte dinero, no lo aconsejo, de verdad Obtienes este dinero, pues, puedes comprarte, por ejemplo, la de Alemania Esta parece muy chula, esta se supone que es la de España No recuerdo si era la Eurocopa Después de la Eurocopa del 2008 la llevábamos así Y, bueno, yo elijo, por ejemplo, esta La he hecho a seleccionar y simplemente seleccionáis Porque estas son gratis, ¿no? Las otras hay que pagarlas También podéis seleccionar el balón Comprarlo Y se terminan Perdón Los que ya vienen Por ejemplo, estos Este lo compré yo Este hay que comprarlo Comprarlo 2.000 5.000 Luego ya así Os vais más para acá, por ejemplo, este ya vale 300.000 O más Y este, pues Son bastante caros De todas maneras, para la función que hace Da igual uno que otro Y realmente Esto ni lo veis O sea que Tampoco os hace mucha falta Por así decirlo Entonces Las botas Las botas también las podéis cambiar Y comprarlas, etcétera Entonces O sea, las jugar No, no podemos jugar Porque, como he dicho antes Multijugador Necesitamos 5.000 de inscripción Entonces Este juego Tiene el modo de un jugador Que le podéis jugar en plan arcade Desafíos Contra el reloj Yo he probado por ejemplo Arcade Vamos a jugar Y bueno Te dan 10 balones Como veis aquí arriba 10 balones Y tenéis que meterlos Sin fallar 10 veces Tiene como 10 vidas Entonces, por ejemplo Fallo Y 9 vidas Tiro Meto Sigo teniendo 9 Ahora fallo Y 8 Y así conseguir Pues El máximo Para ganar O bueno Para hacer la máxima puntuación Si lo metes así Son 10 puntos Si lo metes Y es que Es difícil Si lo metes ahí Son 60 Si lo metes Si lo metes En la esquina esta O sea Lo que sería La escuadra Son 90 puntos Y si lo metes pegado Al palo Son 30 Y conforme vais Pues va mejorando El portero Porque si no Esto sería un cachondeo Porque habréis dicho Que malo es el portero este Y es porque al final Lo van O lo van mejorando 9 6 Sería 30 Y bueno pues Estoy intentando Encontrar la escuadra Nada Se me va fuera Si le dais a la escuadra Hay un poco más Pues Sería 90 puntos Que es lo que tendréis Que buscar siempre Entonces Para obtener dinero rápido Y Hostia que mal Y conseguir Jugar rápidamente En multijugador Por ejemplo Ya como he dicho Tengo Tengo Solo 1000 puntos Porque con 1000 puntos Pues no hago nada Entonces vamos a salirnos De aquí Inicio Vamos a meternos A Minijugos No porque Minijugos Necesito Tickets de estos Que para salvar La pasta Y eso No merece la pena Perdón Vamos a misiones Os darán muchas misiones Por ejemplo Anotas tricolis Consecutivos En el modo Unica Change Pues le das a jugar 3000 monedas Te dan Cargas Vale Pues 1 2 Y 3 Y ya te van a dar Esos 3000 puntos Entonces ya tenemos 4000 Le necesitamos 1000 Son bastante fáciles Estas cosas Para sacar Esos 3 de recompensa Y ahí Te lo da Son bastante Bastante fáciles De conseguir Por ejemplo Nos da Acertando En 90 3 veces En el modo arcade Entonces Hay que acertar En el 90 Lo cual Pues como hemos visto Hace Un momento No se me da muy bien Ah Entonces Ahí está 90 Y ahora sería Otra vez Pues Eso son 30 Vale Sería Bueno pues Es que No quiero Tirarme aquí 2000 Bueno Más 2 Dale Tirarme 2 minutos Para Darle al puto 90 Bueno Ahí está Pues 90 Y ya pues Más 3000 Entonces pues Ahora tendríamos Vamos a obtener Recompensa Y tendríamos 7000 puntos Entonces con 7000 puntos Así que nos podríamos Venir a multijugador Conectando Bueno estoy aquí En el wifi Multijugador Vale ya está Jugar Y bueno Si tuviéramos más dinero Pues podríamos meternos Más para acá Pero cuanto más para acá Pues lógicamente Tendrán Mayor Tendrán Mayor Mayor nivel Los contrincantes Entonces serán Mucho más difícil Aparte que necesitan Mucho Ganan mucho Pero Por ejemplo aquí 14 personas jugando 12 Muy pocas Y en amateur Por ejemplo Porque lo mínimo 333 personas Entonces nos metemos aquí Somos de nivel 9 Y nos vamos a afectar Contra uno del 11 Entonces probablemente Pues No machaque Entonces vamos a empezar Bastante rápido Voy a darle voz Entonces lo que Tenemos que hacer Es intentar Pues eso Buscar las escuadras Uff vaya perdón Hostia puta 70 Entonces arriba Como veis Saldrá En los segundos Saldrá En las puntuaciones Este tío pues No sé Si está pasando Un poco el tema O algo Y como veis Hostia ahora Si que le doy a 90 Va metiendo goles Va 80 Pues este partido Supongo que lo gane 24 segundos Tienes que ir Tirando lo más Lo más rápido posible Uff vaya perdón 2000 y pico Oh Entonces tenes que ir Pues esto Lo Lo atractivo De esto Es que por ejemplo Hay otro Fliquid Que es bastante famoso Solo finalmente Dejarse a la visto Que no estaría jugando Yo que sé Algún familiar Malo O ha pasado el tema Pues Es que el portero Se mueve De un lado A otro Y aquí es fijo Entonces a ser fijo Tiene la La ventaja Por así decirlo De que Pues hay más dificultad Y la verdad es que Me parece bastante atractivo Que cuando Estés jugando Por ejemplo En modo arcade Aunque como veis Pues Tiene bastantes Modos Como contrarreloj Contrarreloj Unica change Desafío Contrarreloj por ejemplo Te va a salir Como una diana Entonces tenes que ir Al Al amarillo Y Es bastante atractivo Que no sé De esta perspectiva De como Medio mitad Medio primera persona Con un portero Que se va moviendo No sé Me parece más atractivo Que un Que un Simple Un portero Que vaya de izquierda a derecha Así todo el rato Y que cuando esté aquí La tires a este live Súper fácil No me Perdón No me No me atreve tanto Como por ejemplo Esto Y como veis Pues Un dispositivo Muy potente Bueno este es Uy que golazo Quad core Uno de RAM Quad core Uf A uno Con algo Creo que es De RAM Pues Lo corre fácilmente Incluso Uno inferior No se necesita mucho Entonces Os aconsejo Muy Uy Os aconsejo mucho Que descarguéis este juego Si os gusta Que juguéis online Y Pues Os voy a dejar En la descripción Lo que es el enlace Para que lo descarguéis Gratuitamente Que golazo Del market Entonces Os llevaré a mi blog Lo descarguéis de mi blog Si queréis Si os ha gustado Dejadme en los comentarios Si queréis algo nuevo Sobre Android Porque llevo mucho tiempo Sin subir La verdad es que estoy Un poco verde Respecto a ideas Etcétera Entonces Nada Si queréis que haga algo Pedidlo simplemente Y ya está Así que nada Nos vemos en la próxima Espero que Que bueno Que seguís subiendo Videos sobre Android Y espero que también Que os haya gustado Un abrazo a todos La puta publicidad Que siempre sale Sale muy poco Pero si que sale Era justo que me ha salido Simplemente Pues saldrá una tontería Así Leéis a la X Y ya está Así que nada Nos vemos en la próxima Dadle a me gusta Si os ha gustado Comentad Así mejor Y hasta la próxima